¿No se puede chiflar? Y tragar pinole. Mi hermosa familia del dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy tenemos el elenco de lujo en la casa con ustedes. Renata Chacón, ¿cómo estás mi Reni? Estoy muy bien, muy feliz. Caramba, vaya capítulo que tenemos el día de hoy, familia. Hasta intentas detener una boda e interpretas a Flor. A Flor, exactamente. Cuéntanos un poquito más de Flor. Bueno, Flor es una niña que es muy caprichosa. Ok. Hija única, siempre ha querido todo lo que quiere. Y el papá se va con la amante, ¿no? Y los invita a la boda. Entonces, esta niña empieza a crear todo un plan en su mente para detener esa boda y para que vuelva con su mamá, pero ya veremos si lo logra uno. Tan caprichosa que en lugar de decir con la nueva novia del papá, dice con la amante. O sea, ¿ya ven? Exactamente. Oye, mi Reni, ¿alguna vez te ha tocado tú conocer personas que sean así de caprichosas, que quieran imponer su voluntad en ese tipo de situaciones? Sí, en serio, he conocido a muchas personas que manipulan cañón a sus papás. O sea, y son muy caprichosos y así. Entonces, me va a hacer en ellas. ¿Tú lo has hecho? ¿Has manipulado a tu mami? ¿Tu mami ve estas entrevistas, eh? Señora, cuidado, cuidado. No, 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 no. No, pero sí, o sea, sí me ha tocado ver. ¿Cómo que has visto con tus amigas, supongo? ¿Qué les han dicho a sus papás? Y tú dices, híjole, si fuera mi mamá. Ay, pues no sé, en muchas situaciones. O sea, para pedir permisos. Ok. O como para crear excusas, no sé, como cosas así. O sea, son muchísimas situaciones, pero... ¿Para un permiso qué es lo peor que has visto que han manipulado a sus padres? Yo creo que decirle como toda una mentira. O sea, de que iba, no sé, a un antro y no iba al antro, iba a otro lugar, ¿sabes? O sea, como cosas... Con el novio. Ajá, ajá, como mentir y... No sé, muchas cosas. Santo Dios. Es que si hay gente así en la vida, carame, justamente en este capítulo vemos como tiene una boda porque no quiere que ande con esa persona y de repente quieres tu familia feliz, pero ya no existe eso, ¿no? Ya no. Hay personas que no aceptan el amor de otros, ¿no? No. Pues así soy yo. En la vida real, güey. Así es flor. Oye, ¿algún consejo que le des a la familia del dicho para todas aquellas personas que tal vez sean como flor muy caprichosas, quieran imponer su voluntad? Pues que nada. O sea, que siempre se puedan adaptar al cambio porque pues siempre va a pasar y es necesario en algún momento. Y que no hagan cosas malas y que no pongan su salud antes de nada. Jamás, jamás. Este... Y pues sí, solamente ese sería mi consejo. Hay que dejar a la gente vivir y familia no sean envidiosos. Y es por eso este capítulo que sin duda se van a identificar muchísimo con él. Seguramente hay más de una flor viendo esto, así que tengan cuidado. Aquí tengo una flor. Hay otra flor y como dice la canción, como la flor, tanto... No, chiste de tía, chiste de tía borracha en boda, ¿no? Mi Renata, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ay, no, a ti. Te los amamos familia aquí, en El Café, más famoso de México. No se perde.